En otros países, en los cuales los conductores están plenamente concienciados en el respeto al ciclista, pero aquí tenemos que alzar la voz para que se nos respete y se nos haga ver mucho más. A veces, durante el entrenamiento, se dan situaciones de miedo. Ciertas conductas al volante hacen que nuestra pasión al ciclismo se convierta en un terror. ¡Gracias! 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 Para nosotros los ciclistas es muy importante la seguridad en la carretera. De hecho, muchos andamos en bicicleta de montaña por ese respeto que nos da el vehículo en el asfalto. Si ya son dolorosas las muertes naturales que no se pueden evitar, cuánto más lo son aquellas que sí se pueden evitar si todos tomamos conciencia. Por eso esta iniciativa de Hyundai con el coche de apoyo me parece no solo algo positivo, sino totalmente necesario para que los ciclistas podamos andar con seguridad en la carretera y los vehículos tomen conciencia de esta situación de convivencia que tenemos que compartir unos y otros. Todos tenemos derecho a disfrutar del viaje en la carretera. Motos, coches y también los ciclistas, nosotros. Gracias al acompañamiento de los coches de apoyo podemos ir en bicicleta y mucho más seguros. Como muchos aspectos importantes de la vida, la educación es algo fundamental. Y hay que conseguir que el mensaje de convivencia entre vehículos y ciclistas cale hondo, cale de verdad. Me encanta andar en bici, salir a disfrutar con mis amigos y también me gusta de vez en cuando salir con mi familia. Pero siento miedo cuando pongo lo que más quiero en el asfalto y hay responsabilidades por parte de los conductores que las podemos pagar caro. Yo también tengo derecho a disfrutar de la carretera. Y yo. Y yo también.